De ser, hagamos una orgía, que respeto se fue y intolerancia como amor a injusticia, libertad fue y encima de la maldad, que enemistad mame a justicia, y justicia se bese con bondad, que responsabilidad y alguna nada debilidad, que de esa no quiso participar, solo miró a generosidad, a humildad y a paz, tirarse a la soberbia, la misantropía se largó con egoísmo, confianza no usó con don y nació equidad, la desconfianza de comprensión le hizo jurar en la cama, de alta que nunca la iba a traicionar, la sencillez y la humildad siguen en este momento cogiendo con jactancia, y cuando libertad que yacule todo el Medio Oriente, yo tendré el porte de prostituta seductora, como tu poesía en mis oídos. Chido.